el festival de venecia es uno de los eventos más importantes en el mundo del cine pero también en el mundo de la moda y hoy con estilo nos enfocaremos en los looks más destacados que se han presentado en estos días comenzamos con angelina jolly quien ha homenajeado al personaje de su última película maría callas a través de su elección estilística en la alfombra roja jolly lució un vestido marrón hecho a la medida por tamala ral con elegantes detalles de drapeado complementando con una estola de piel sintética el toque más especial del conjunto fue el broche de cartier elaborado con oro platino diamantes esmeraldas zafiros y rubíes que perteneció a la mismísima calla por su parte nicole kidman acaparó todos los flashes con un diseño escultórico de este aparel destacaba el corset y el estampado de manchas que se complementaba con flecos en pedrería y una falda recta en color negro creando un impacto visual impecable kate blanchett se alzó como una de las mejores vestidas del festival con un impresionante mono de giorgio armani a simple vista parecía un traje convencional pero el escote en ve de la espalda adornado con múltiples hileras de perlas elevó el look a otro nivel finalmente julian moore brilló con un vestido dorado ensayado de botega veneta esta pieza con escote en ve manga larga y silueta ajustada se complementó a la perfección con unos maxi pendientes en forma de gota también de la firma italiana este año el festival de venecia se desarrollará hasta el sábado 7 de septiembre así que tenemos unos pocos días más para disfrutar del buen cine y también de la buena moda